¡Gracias! Buenas noches, mi nombre es Rebeca, vengo a utilizar este espacio para llamar a la reflexión de todos los que estamos aquí presentes para que tratemos de ponernos en el lugar del otro. En este sistema capitalista en el que vivimos, todos somos clientes o consumimos. Siempre algo tenemos que comprar y todo eso. Pero no todos somos vendedores. Yo cuando no era vendedora, no me importaba la vida del vendedor. Era clienta y bueno. Los vendedores saben cuáles son las tareas que tienen que realizar. Les dan una capacitación, ellos saben lo que tienen que hacer y saben para lo que les pagan. Hola, buenas tardes. ¿Estás buscando algo en especial? No, estoy mirando, ¿qué te molesta? En el bono de sueldo no tengo un ítem que diga adicional por maltrato. Te estoy preguntando porque no me queda otra. No me contestes mal, decime que estás mirando y punto. Los clientes hacen preguntas a los vendedores que no tienen respuesta, o que no saben, o que no han sido capacitados para contestar. ¿Qué pasó con la chica del stand que no está? El stand de afuera, no es el stand donde yo trabajo. Señora, ¿se fijó por el agujero transportador si no está en la uja de la ciudad? Ahí va a comer, señora. Ya viene. ¿Qué pasa que el local de al lado está cerrado? La vendedora falleció. Le dio una ceba y murió. Está cagando. Y dice un cartel, vuelvo en cinco minutos, estoy cagando. Es detenerse a pensar cinco minutos, nada más. Es difícil. Es difícil estar del otro lado. Pasan estas cosas, termino el horario de trabajo, salgo del trabajo, pensando en todo lo que podría contestarles que no puedo. Voy caminando por la calle y escucho unos sonidos extraños que vienen de un auto que yo no veo, sino que escucho. Ruidos extraños. Ruidos extraños. Ruidos extraños. Recuerdo de una historia de mi adolescencia que me dedicaba a hacer justicia, ¿no? Iba caminando por la calle, me gritaba cosas, insultaba, les decía cosas, ¿no? A los equipos que me decían cosas a mí. Un día iba caminando con una amiga, teníamos, no sé, quince años, y pasa un hombre y nos grita, te chupo la concha. Me pregunté, entonces le dije, borracho viejo verde. ¿Qué hizo el señor? Se volvió. Se bajó del auto y nos empezó a decir que por qué le habíamos dicho viejo verde. Claro, estaba bien que no nos dijera, te chupo la concha. Desde ese día nunca más volví a contestar nada porque me dio miedo. Me acordé de eso y dije, basta, estoy cansada de estas cosas. Entonces, cuando seguía escuchando, dije, bueno, si me pasan, les digo algo. Me pasaron, entonces me dice, Fabio, ¿qué hizo el señor? Salió por la ventanilla, me dio cuerpo afuera y me gritó, anda, gorda culiada. Pero, ¿cómo me voy a atrever a demostrar mi indignación si todas las mujeres somos propiedades de los hombres? Si ellos nos quieren decir cualquier cosa, nosotras tenemos que... ¿Cuál es el objetivo? Una vez le pregunté a un filósofo al que soy hermano y le dije, loco, ¿cuál es el objetivo de estos tipos? Porque no van a conseguir nada si nos dicen todas esas cosas. Y me dijo, ellos necesitan demostrar su sexualidad, porque no están seguros de su sexualidad. Entonces son homosexuales, que no se acercaron. Está todo bien, estamos en el siglo XXI. Me puse a pensar y dije, ¿cuál sería la solución para esto? Porque estamos desprotegidas absolutamente. Gritamos, contestamos y nos dicen gorda culiada si es que nos separan y nos hacen otra cosa. Me puse a pensar y dije, gas pimienta para todas. Tener un arma para poder defendernos de cualquier cosa. Y se puede usar en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Cuando vamos manejando, ¿cuántas veces nos van posteados? ¿Cuántas veces? Cuando lavar los platos. Hermano, si no me arranca el auto, es por algo. Si no avanzo, es por algo. Si estoy bajando en la cabeza porque tengo carne y si no avanzo, es por algo. Estar ese maforo rojo, el maforo delante no avanza. Se me habrá levantado tu esperatura de auto. Te estoy poniendo baliza y no me puteés. Uno con el gas pimienta en la mano, yo haría esto. Pongo baliza, me bajo, pegueme perdón. Dale, pegueme perdón. Anda, me putearía, anda, me hablo con los platos. Pegueme perdón. No lo volverían a hacer. Si todas lo hacemos, esto pararía. A vos te hablo, mi baracho. Loco, hace terapia. Así podés asumir tu homosexualidad. A vos, que gordés a tu novia. Hacete un cursito, así levantás el autoestima. A vos, pijudo, macho, machote argentino, que maltratás a tu esposa. Hacete un taller de cómo dejar de tener complejo de infidelidad. Y gas pimienta para todas, porque obvio que no lo van a hacer. Sigo mi camino, pensando todo lo que podría hacer con el gas pimienta. Me acuerdo que tengo que comprar manteca de cacao. Me meto a una farmacia. Como soy vendedora, no molesto a los vendedores. Me fijo en las bordas de dónde está la manteca de cacao. Pero estoy viendo cuál de las dos me llevo, si la anime o la O. Y empiezo a sentir en el hombro esto. Disculpame, ¿vos atendés? No tengo el uniforme de la farmacia. Lo atiendo acá. Como estoy de civil, puedo contestarle cualquier cosa. No señora, no soy de acá. Vaya a preguntar a otro lado. Yo estoy mirando, voy a comprar. Bueno, bueno, no lo tomé a mal. ¿Cómo no lo voy a tomar a mal? Si estoy comprando y usted me viene a molestar. Vino la seguridad, me sacó. Me encalotaron el gas pimienta. Señor novela de la farmacia. ¿Qué me vinieron a romper las pelotas? Me pusieron una denuncia, me pintaron los dedos. Bueno, regresa. Sigo caminando hasta mi casa, pensando en todo lo que le hubiera hecho a la mujer que me preguntó si lo atendía. Llevo, me meto al Facebook. Y veo un mensaje de una persona que no conozco. Que me dice que yo, como tengo todos estos pensamientos en contra de los clientes, que no es en contra de los clientes, sino en contra de las personas que me hacen preguntas que no tengo respuesta. Ese es el problema que tengo. No del trabajo. ¿Qué me va a hacer echar? Que conoce a la dueña del local donde trabajo, que me va a hacer echar porque soy una grasa y una mediocre. Me pongo a ver su Facebook para ver quién era, si la conocía. Promotora de las pecadas de la valla. Me dice grasa a mí. Sigo investigando, sigo investigando, no la conozco, que me va a hacer echar. Digo, esta persona, promotora de las pecadas, me va a hacer echar a mí. ¿Cómo puede ser? Me paro acá para hablarle a esa persona, si es que está entre ustedes, y si la conocen, por favor, díganle. Que venga a hablar personalmente. Que me diga todas las cosas que tiene que decirme en cuanto a mi trabajo. Las clientas me dicen que soy un tesoro. De los 17 años que soy vendora, jamás se han quejado de mi nunca. Y si se han quejado, se han equivocado, no he sido yo. A vos te hablo. Yo pertenezco al sindicato de los empleos de comercio. ¿Vos a qué sindicato perteneces? ¿Al del calzón colado en el norte? ¿Son promotora de las picadas de la valla y me decís que eras a mí? ¿Cuáles son las tareas que vos realizas en tu trabajo? ¿Seguir poniendo a la mujer como objeto? ¿Por qué? Si me estoy quejando de que me... Y está el culo y el auto. Y no sabes de dónde vengo. Yo vengo del gomenzoro. Donde las cosas se arruinan de otra manera. No necesito el gaspimienta. Te espero en la puerta del gomenzoro y ahí podemos conversar. Si te tengo que pedir disculpas, te voy a pedir disculpas. ¿Por qué te voy a pedir disculpas? Pienso después. ¿Por estar cansada de contestar las mismas preguntas hace 17 años? Hola, ¿las promociones se acumulan? No. Ni en este país, ni en ninguno. ¿Por qué vivimos en un sistema capitalista? ¿Cómo engañan a la gente? No, no engañamos a la gente. Soy una empleada. Una simple empleada. Te espero en la puerta del gomenzoro y te voy a abrir como una cantera.